Música Buenas damas, aquí estamos en un nuevo unboxing Y en esta ocasión vamos a desempolvar un juego del 91 Volava, no sé si alguno lo conoceréis o no Es de la editorial Educa Que yo no sé si a día de hoy sigue teniendo... O sea, sigue existiendo, ¿no? Y bueno, vamos a hacer la levantada Ojo porque este es de los juegos que me hace gracia porque, mira ¡Cómo suena! En realidad no es un peor de estos bonitos Pero se tira peor Bueno, pues la levantamos Tiene su típico desgaste Ahí estáis viendo el juego por debajo Las reglas Es un poco escaso en cuanto a reglas La verdad, te pone varios casos Pero siempre es ese tipo de juego Donde se te puede generar alguna cosa extraña Y las reglas no te las explican del todo bien Lo que es la caja... Esto es un trozo de plástico Lo que es la caja traía esto No sé exactamente para qué Porque la ruleta esta no se puede mover de su sitio Y no sé si me estáis escuchando con el ruido de las bolitas Pero bueno, tenemos las cinco canicas originales Son canicas de las de verdad, ¿vale? De las de antes Ahora supongo que se siguen haciendo canicas Pero yo la verdad es que hace tiempo que no entro en tienda de 20 duros Que básicamente es donde las veía Y eran canicas muy bonitas Yo recuerdo que a mí las que más me gustaban Eran las rojas Porque tenían el dibujo más marcado Pero eran canicas muy bonitas Porque eran blancas Y después tenían las verdes Pues eran con marquitas verdes Las rojas con rojo El amarillo con el amarillo Y el azul con el azul O sea, es un juego muy visual Y después con... Pues nada Las bolitas rulaban bastante bien Todo se ha dicho Estos son pegatinas Esto es un trozo de cartón Y poco más O sea, el juego no tiene más nada Por debajo Por si tenéis curiosidad Está hueco Tiene sus apoyos para que esto quede bien Esto es lo que os he dicho Que es un cartón Pero vamos que no tiene mayor historia Y ya os adelanto que este es un juego de habilidad En el que se puede llegar a tener cierto control Sobre lo que ocurre Pero que para la mayor parte de los mortales Y los jugones en general Yo creo que va a ser más un juego de suerte Que de habilidad Lo veréis la semana que viene Porque digo esto Aunque ya supongo que como lo habéis visto Queda claro cómo va Pero bueno Es el típico juego ese Que tú puedes sacar Para abrir apetito En el mundo de los juegos de mesa O simplemente para desconectar Entre dos juegos grandes O sencillamente Para pasar un ratillo así Simpaticón Riendote un poco Porque no te sale lo que quieres O a la gente no le sale lo que quieres Y lo típico de los juegos de habilidad ¿No? Nos vemos el próximo día Espero que os haya gustado Dejadme abajo en los comentarios Si ya os lo he dicho Si lo conocéis Si lo habéis jugado Y qué os parece Si no lo conocíais O incluso qué os parece Si lo conocíais ¿Vale? ¡Buen camino! Lo que quieras